Hoy es martes, los martes en Hoy por Hoy, Córdoba, el inquilino. ¿Qué tal, Juan Bolaño? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy la inquilina? Hoy la inquilina es la artista Nieves Galiot, que viaja en tren y lee. Lee algunos párrafos del libro y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, de John Berger, artista y uno de los críticos de arte con más ingenio y más influyentes en el sentido profundo de la palabra. Antes de los influencers, John Berger enseñó a varias generaciones a tener una relación cotidiana con el arte, a través de su programa de la BBC Modos de Ver, sin alardes, explicado de una manera sencilla sistemas complejos, como se hace en el fútbol día a día y en el arte parece algo completamente extraño. Eso lo hacía la BBC John Berger. Exactamente, sin que nadie se sienta agredido. Todo el mundo es bienvenido en John Berger y aquí habla del tiempo, la memoria, el olvido y el extrañamiento de lo cotidiano, que son precisamente los temas que habitualmente frecuenta Nieves Galiot en su obra. Desde aquí recomendamos su Instagram, lleno de hilos, de plumas, de fotografías en blanco y negro que miran al espectador o de pequeñas puntas de acero. Aquí se presenta con un vídeo y creo que es su primera vez. Pues la versión radiofónica de este inquilino la van a escuchar los oyentes ahora, pero les recomendamos encarecidamente que vayan a ver ese vídeo a nuestra web a radiocordoba.es dentro de unos días, porque el inquilino tiene esos ritmos. Así que escuchamos y vemos a Nieves Galiot. La escuchamos y la vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. John Berger murió el 2 de enero de 2017. Tenía 90 años. Nuestro rostro en mi vida, breves como fotos, es el último verso de uno de sus poemas y titula al mismo tiempo uno de sus libros reeditados cuidadosamente por Nórdica el año de su muerte. Se trata de un conjunto de pensamientos en torno a esos dos conceptos entre los que transcurre la vida, el tiempo y el espacio. Una vez, aquí. Pienso que en ese paisaje que nos ofrece la ventanilla de un tren, estos dos conceptos, espacio y tiempo, se explican a sí mismos. Aquello más cercano, inconcreto por fugaz, se superpone en una décima de segundo al tiempo lejano de una colina, al inmóvil pero cambiante azul del cielo, a la lentitud hipnotizante de las nubes o al baile de líneas entrecruzadas de un tendido eléctrico. Y yo en ese tiempo. Yo he estado limitado en el cuerpo que me contiene e impreciso dentro de este paisaje. Una vez en Auxón. La oficina de correos de Auxón es pequeña y la funcionaria tiene los ojos azules. Solo he estado allí dos veces. La primera vez fue para enviarte un paquete. Mientras la funcionaria lo pesaba en la báscula, me imaginé tus manos abriéndolo. 4 kilos 300 gramos. En todos los paquetes hechos por uno mismo hay un mensaje que no pesa. Los dedos del destinatario desatarán el cordel atado por el remitente. En la oficina de correos imaginé cómo tus dedos deshacían el nudo que yo había hecho en Auxón. Diez días después volví a detenerme en la ciudad y fui a correos, esta vez para enviarte una carta. Recordé el día en que te había enviado el paquete y tuve un sentimiento de pérdida, como una punzada. Pero, ¿qué había perdido? El paquete había llegado sano y salvo a su destino. Tú habías hecho una sopa con las remolachas. Y la botella de azahar la habías puesto en su estante en el armario, encima de tu ropa. Lo único que se había perdido era el pequeño futuro del paquete. Cuando lloramos la muerte de alguien, lo que lamentamos es la pérdida de su esperanza. Era como si el hombre con el paquete hubiera muerto. Ya no tenía nada de esperar. El hombre con la carta había ocupado su puesto. Cuando abro la cartera para enseñar el carné, para pagar algo o para consultar el horario de trenes, te miro. El polen de la flor es más viejo que las montañas. Arabis es joven para hacer una montaña. Los óvulos de la flor seguirán desgranándose cuando Arabis, ya vieja, no sea más que una colina. La flor en el corazón de la cartera. La fuerza de lo que vive en nosotros y sobrevive a la montaña. Y nuestros rostros. Mi vida. Breves como fotos. El inquilino. El inicio.